El que nos da un millón ¿Sabes? Se puede ser A la vez y sin agua ¿Sabes así por qué? ¿Sabes? ¿A dónde también? ¿No? ¿Hay un millón? ¿Te veLECIAS? ¿De qué? ¿De qué? ¿Están de la de Yeraokuno? ¿Eh? ¿Y a Yeraoku? ¿A Cachaca? ¿Y a Yeraokuna? ¿De qué? ¡Voz! ¡Mira! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.